La nueva fórmula de Valvuling proporciona una mejor protección contra el desgaste, el calor, la fricción y los depósitos. La motocicleta tiene un motor monocilíndrico cuatro tiempos, sí, es un motor CBB, un motor a cadenilla con un árbol de levas, dos válvulas, compresión baja, tiene lo que son seis velocidades, ese es plus muy importante en esta motocicleta. Algo también que es un plus es que tiene un radiador de aceite que ayuda a alargar la vida útil del motor, a pesar que la compresión de esta moto es baja y tiene un radiador de aceite, está muy bien en esa parte. La motocicleta por cómo está diseñado su kit de arrastre no es tan buena en top speed, ya vamos a ver ese detalle, pero primero veamos, en la parte delantera tiene suspensiones de 37 milímetros, suspensiones normales, que a ver, si le ponemos barras invertidas podría ser que va a ser un buen trabajo, sí, acorde como es el líquido hidráulico o el resorte, pero hay que analizar cómo tiene el recorrido, qué líquido hidráulico tiene y cosas por el estilo. Pero bueno, tiene suspensiones normales de 37 milímetros, un disco de 260 milímetros, 262, caliper de dos pistones, vemos mangueras blindadas. Vamos bien, ¿no? Tiene un guardafango y aquí tiene un piquito que me gusta, tiene un diseño fibra de carbono en los detallitos, tiene iluminación LED y tiene un foco LED, pero a ver, es un foco H4 LED, no es que venga LED como los focos normales, ¿no? O los faros normales. Bueno, tiene sus detalles la motocicleta. Si vamos viendo en la parte posterior, como decíamos, el paso de cadena es 520 y una catalina de 43 dientes. ¿Qué pasa? La moto tiene una catalina más grande y va a ser que tenga más torque. Velocidad top speed de esta moto, sin forzar tanto, va a ser de entre 120, 125 kilómetros por hora en bajada. Velocidad crucero de 80, 90, 100 kilómetros por hora. Velocidad en un plan puede ser hasta unos 110, 115. Podría ser, recuerde que tiene buen torque la moto por cómo está diseñada su catalina. Ahora bien aquí, claro, la moto es un motor 223 centímetros cúbicos con 18.5 kg de potencia y 17 Nm de torque. Pero miren aquí, los 17 Nm de torque los representa las 5500 revoluciones por minuto, por muy abajo. O sea, tú le metes gas, le aceleras, la moto de uno te va a dar ese torque. O sea, van a ser un poco limitadas también los cambios, van a ser muy cortos por cómo está diseñado aquí de arrastre. Si seguimos viendo, me gusta cómo se ve imponente la moto, se la ve ancha, se la ve robusta. Miren por aquí, más simulador fibra de carbono, tiene sus cositas. El asiento también se lo siente bien, es un poquito alargado, angosto para llegar más fácil al suelo. Se siente bien esponja, una pequeña parrilla que puede llevar unos 8 kilos, no tanto. A ver, podría llevar más, pero hay que reforzar esto de aquí, ¿sí? Podría llevar más. Tema de iluminación, eso sí, en el faro de stop también es LED, todo es LED. Veamos aquí el panel de instrumento un poquito. Ella tiene un tablero digital, ¿sí? Aquí está el choque, este es el choque. Aquí tiene un cargador USB, por aquí la llave colocamos, el embrague se lo siente normal, bien, no es duro ni suave. Encendido eléctrico, paso de energía, freno delantero. No hay nada raro en la motocicleta. En la parte posterior también tiene un disco de freno de 220 milímetros. Un cáliper de dos pistones, igual, mangueras blindadas. Además, algo que quiero mencionar aquí es el auxilante. Sí, se ve un auxilante más reforzado, no es tan delgado como los que encontramos en las 200. Aquí se ve un poquito más reforzado. El monoshock es con regulación en la precarga, en el resorte, para hacerlo rígido y más suave. Me gustaría que enfoquemos aquí para que lo puedan ver, el tema del amortiguador. Sí, en la parte de acá se puede ver cómo tiene la regulación en el resorte, para hacerlo más rígido, más suave. El tema del silenciador, si lo ven, es tipo off-road. Va justo saliendo la direccional, no creo que afecte la direccional ahí. Tiene sus detallitos la motocicleta, ¿sí? Me gusta la combinación del tema de frenos, el diseño. Tanque de combustibles, 12 litros. Te puede dar una autonomía de 280, 300 kilómetros. Podría dar más dependiendo de la carburación. Recuerden que ese carburador también va a variar dependiendo de cómo manejes la motocicleta. Va a variar también dependiendo de la presión atmosférica en donde estés. Todos esos números siempre van a variar. Amigos, estamos aquí en Basmoto, el precio de esta motocicleta. Y bueno, antes de finalizar el video, te quiero dar el peso de ella. Ella está entre los 148 kilos. Ella tiene un pequeño parabrisa. No es regulable, pero tiene un parabrisa que va a ayudar a cortar el viento y te va a ayudar a desviar ese viento. Me gusta que también tiene estos protectores de viento. A ver, protectores de viento, de alguna piedra, te puede ayudar a proteger. También hay que mencionar eso. Bueno, estamos aquí en Basmoto, en Ayubana y Calle, entre Cachas y Unión. Precio comercial, 2,590 dólares. La puedes comprar de crédito directo, efectivo, tarjeta de crédito. Vente acá a Basmoto, de una. Aquí te pueden ayudar más de 25 marcas y más de 100 modelos. Chao, cuídense, buena ruta. Nos vemos. Chao, cuídense, buena ruta.